El Fenerbahce ha hecho el mejor fichaje de su historia O el más llamativo, por lo menos José Mourinho será el nuevo entrenador del conjunto turco Y con él vamos a intentar llevar al Fenerbahce a la gloria en este modo carrera Esta temporada el Fenerbahce alcanzó la cifra de 99 puntos Pero fue insuficiente para ser campeón de la liga turca De hecho es que lleva ya 10 temporadas sin poder ganar su propia liga Y es que en esos últimos 10 años solo ha conseguido ganar una copa Y fue en el año 2022 Así que vamos a ver si con José Mourinho en el banquillo Podemos hacer un Fenerbahce campeón Y sobre todo llevarlo por Europa a ganar algún título Y esta es la alineación que tenemos con el Fenerbahce en la primera temporada Ya estáis viendo que tenemos a algún que otro jugador bastante interesante Como Livakovich o Fred Además que por supuesto tenemos a un Edinceco Que nos puede ayudar muchísimo en esta primera temporada Y es que además hablando de veteranos fijaros quién está Leonardo Borucci Ya sabéis que las ligas turcas se acostumbran mucho a llevar jugadores Que están casi casi retirados o que ya pasan la treintena Y es que de hecho eso es una de nuestras normas que vamos a tener en este modo carrera Solo vamos a poder fichar jugadores de más de 30 años O jugadores turcos donde no tendremos ningún tipo de restricción Es decir, podríamos fichar por ejemplo sin ningún problema a Arda Guler Pero sí que tendríamos problema para fichar por ejemplo a Kendri Paez Que no lo podríamos fichar Por eso viendo nuestro 11 se me han ocurrido un par de fichajes Que entran perfectos con nuestras restricciones Restricciones que además nos tienen que ayudar a conseguir los objetivos Que nos vamos a plantear Que son ganar 10 títulos en Turquía Y al menos un título en Europa Esos son los únicos objetivos que nos hemos planteado Pero para un equipo que lleva casi 10 años sin ganar títulos Creo que no está mal Y he de decir que la confección de la plantilla me gusta bastante Sobre todo por el tema de los roles Lo que más me chirría sobre todo es en los defensas Que hay como 4 centrales importantes Pero bueno, iremos haciendo alguna que otra venta Para poder traer diferentes jugadores Ya que únicamente tenemos 25 millones para traspasos Así que está obligado cumplimiento vender jugadores Para poder traer alguno que otro que sea algo más molón Y es que por 26 millones reforzamos el lateral izquierdo Con Marco Sacuña Qué buen fichaje acabamos de hacer Qué gran fichaje para el lateral izquierdo La verdad Porque ahora lo completamos con Monucci, Soyuncu y Kadioulu Que lo voy a pasar al lateral derecho Porque a pesar de ser lateral izquierdo Este jugador es diestro como tal O sea que es perfecto Y nuestro próximo fichaje va a ser Jorginho Wijnaldum Que ahora mismo está en Arabia Saudí Y por el camino también rejuvenecemos un poco La plantilla con el fichaje de Chan Uzun Apenas tiene 17 años Y viene si no me equivoco del Nuremberg Me parece que es en el fútbol alemán Así que grandísimo fichaje de este futbolista turco Como tal este chico es segundo delantero Pero vamos a entrenarlo para que pueda ser extremo derecho Y por 5 millones y GQ Llega Wijnaldum al Fenerbahce Y oye las cosas como son La verdad que se queda bastante buen equipo este del Fenerbahce A ver si nos da para ganar la liga Que es algo complicado Porque os recuerdo que el mejor equipo de Turquía Ahora mismo es sin ningún tipo de duda El Galatasaray Así que a ver qué tal este primer año de Mourinho en el Fenerbahce Y he de decir que ha acabado el año Bastante, bastante sorprendido con el equipo Porque a pesar de como me imaginaba Los más veteranos han ido perdiendo media Como Zeco que está en 80 Bonucci que ha perdió 4 puntos Tadic que también ha perdido otros 2 Por ejemplo Incluso Wijnaldum que ha perdido 1 Hemos sido capaces de llegar a la final de la Copa Turca Pero es que no contentos con eso José Mourinho lo ha conseguido en su primer año Ganar la Superliga Turca Con 5 puntos menos Que con los que hizo el entrenador pasado del Fenerbahce No consiguió el título Pero oye Hemos ganado la liga Primer título en Turquía Pero es que además también estamos en la final de la Conference League Oye, me parece una locura lo que hemos conseguido Además en Conference League nos hemos enfrentado a Lille Nos hemos enfrentado a Victoria Pilsen Al Ajax O sea, han sido rivales difíciles para el Fenerbahce Pero bueno, vamos a ver cómo va la Copa Y con nuestro once de gala Podemos simular directamente contra el Galatasaray A ver qué tal la ganamos Chaval, madre mía Segundo título Doblete del Fenerbahce Lo malo es que en solo dos días Tenemos la final de la Conference League Y está todo el equipo súper cansado Pero bueno, más o menos hemos conseguido entrenar Y están más o menos bien de forma Así que venga, vamos a ver qué tal se nos da Contra el Bruja Si ganamos también 3-1 Oye, ¿qué es esto? Oye, que no me lo puedo creer Que en nuestro primer año hemos conseguido el triplete Hemos conseguido el título europeo Hemos conseguido todo prácticamente ¿Pero qué es esto? También os digo que normal, ¿eh? Con un Tadic que mete 38 goles Y da 14 asistencias Simanski ya ha metido 27 goles Y ha dado 13 asistencias Y es que el tío ha subido 4 puntos de media Está en 84 Y bueno, ya le cuesta algo más poder subir de media, ¿eh? Pero que es una estrella mundial este tío Además de que también Edin Zeko ha conseguido marcar 19 goles Pese a haber perdido 3 puntos de media Ni tan mal Durante la temporada, eso sí Cedí a Chan Uzun al Sporting de Portugal Para que subiese algo de media Y conseguí subir a este chaval de la cantera Hasan Sahin Que apenas tiene 16 años Y tiene potencial para destacar Así que oye, pinta bien esto del Fenerbahce Para la próxima temporada Vamos con ella Y para esta nueva temporada Se retira Edin Zeko Toussaint Tadic también Jorginho Bignaldum Y Leonardo Bonucci No me lo puedo creer 4 jugadores se nos retiran al final de la temporada Y encima son 4 jugadores que ahora mismo son titulares en nuestro equipo Bonucci, Bignaldum, Zeko y Tadic Porque recuerdo que Soyunyu estaba cedido por el Atlético de Madrid Y por cierto, para esta segunda temporada Nos ha vuelto en remor de la cesión Así que volveremos a ceder a Chan Uzun Que tiene potencial para destacar ahora en esta nueva temporada Y nos quedaremos con Cheng y Zunder Y ya para la tercera Sí que le daremos ese protagonismo a Chan Uzun en banda derecha Eso sí, para esta segunda temporada tenemos 53 millones más ventas para poder fichar Así que se viene un mercado movidito Y para ser la principal estrella ofensiva de este nuevo Fenerbahce Romelu Lukaku llega tras el pago de 35 millones y medio al Chelsea Porque había vuelto en sucesión directamente a la Roma Así que vuelve con Mourinho Le dan el 11 a priori para ser nuestro nuevo delantero en el Fenerbahce ¡Qué fichajazo acabamos de hacer! Por cierto, muchos de vosotros todavía no me seguís Así que dar al botón de suscribirse Si no os queréis perder absolutamente nada Y tras andar mirando en el mercado Algún central que pudiésemos fichar Al final me decantó por Chaglar Soyunyu Del Atlético de Madrid Y volvemos con esa cesión Pero esta vez pagando un traspaso Había probado Kunde Miral Pero nos pedían alrededor de 20 millones Que no teníamos Así que por alrededor de unos 9 Llega Soyunyu de nuevo al Fenerbahce ¡Bienvenido Soyunyu! Y oye, tras los fichajes Sobre todo hemos reforzado la parte de Romelu Lukaku En la delantera Además de también la llegada de Chaglar Soyunyu Creo que es un equipo que pinta bastante, bastante bien A ver qué tal se nos da en Champions Porque he estado pensando Que como ya hemos conseguido ese logro del título europeo Podemos cambiarlo Para que en las próximas 4 temporadas Tengamos que ganar al menos una Champions League Y también he visto que no se juega la Superliga Turca Por lo que lograr los 10 títulos en 5 temporadas Sería lógicamente hacer doble T durante todas las temporadas Que es una cosa, la verdad Que se antoja bastante, bastante difícil Así que lo vamos a rebajar a ganar 3 ligas En estas 4 temporadas que nos quedan Dicho esto, vamos con la segunda temporada Y estamos ya por el mes de enero Y por tanto en el mercado invernal Y he estado pensando que nuestro medio del campo Puede necesitar un lapado de cara en la posición de Vignaldum Porque hoy hemos pasado a los octavos de final Contra el Manchester United Así que lo que vamos a hacer va a ser Traernos de vuelta a Chan Uzzum Vender a Chengi Zunder Y tratar de ir a por un centrocampista Por lo que aceptamos los casi 27 millones Que nos ofrece Las Palmas por Chengi Zunder Y con la venta del extremo Vamos a ir a por Mateo Kubacic Que ya tiene los 30 años Pues vaya liada gorda la que acabo de hacer Porque no me he puesto de acuerdo con el City Por tanto no puedo volver a negociar con ellos Hasta que pasen unos días Pero es que estamos ya en el último día de mercado Así que nos hemos quedado sin Hunder Y sin un centrocampista En condiciones para poder competir en la Champions Vamos a ver que tal sale Madre mía Pues hemos vuelto a ganar la liga Con 90 puntos Bastante por encima de Trastors Por Besiktas y Galatasaray También hemos vuelto a ganar la Copa Otra vez contra el Galatasaray Y en la Champions Logramos eliminar al Manchester United en octavos Pero en cuartos nos eliminó el Borussia Mönchenglavac Empatamos la idea y perdimos la vuelta Oye ni tan mal para ser nuestro primer año en Champions Después de mucho tiempo Eso sí fijaros la burrada de estadísticas Por ejemplo de Tadic que se retira este año También de Simanski que está en 87 de media Lukaku que ha llegado a subir un punto Y ha marcado 23 goles Vignaldum Uzum que llegó en el mercado invernal de nuevo Oye ni tan mal la verdad la plantilla Vamos con la tercera temporada Y a ver que podemos hacer con los ajustes económicos Y con las cuatro bajas que tenemos Y tras las bajas por las retiradas de varios de nuestros jugadores Nuestro once se queda así Y aparecen Yandas y Sahin en nuestro once titular Así que ahí seguro seguro que vamos a tener que reforzar Y este año sí finalmente Kovacic llega al Fenerbahce Qué gran fichaje las cosas como son He estado por cierto pensando en lo del extremo izquierdo Y es que Sahin es nuestro canterano Que es verdad que solo tiene 72 de media Pero es que tiene potencial para destacar Así que yo creo que durante la primera parte de la temporada Le vamos a dar la oportunidad en banda izquierda Y a muy malas en el mercado invernal Fichamos un extremo He aprovechado y he fichado por fin a Meri de Miral Defensa central turco Que no entra dentro de las restricciones Y que tiene 81 de media Está muy pero que muy bien Y que oye ya nos hace tener una pareja de centrales De más de 80 de media Que es todavía mejor Así que vamos a ver qué tal esta temporada Necesitamos que tanto Uzum como Sahin Den ese paso adelante en las bandas Y a ver que luego podemos fichar en el mercado invernal Si necesitamos reforzar alguna posición Lo bueno por cierto Es que está quedando un banquillo también Bastante bastante apañado Con ciertos jugadores que vienen de la cantera Así que oye ni tan mal la verdad Para poder competir en 3 competiciones Vamos a ver qué tal Se nos da esta tercera temporada en el Fener Y la verdad es que se nos está dando genial Las cosas como son Fijaros la progresión que está teniendo el equipo Con las medias Sahin está en 78 Uzum en 83 Pero sobre todo este hombre Que está en 89 de media ¿Qué le dan de comer? Además Livakovic está en 88 Kadioglu en 86 Lukaku ha subido un punto Está siendo increíble De verdad os lo digo La plantilla está rindiendo un nivel espectacular Y eso que por primera vez No jugamos la final de la Copa Turca Pero como os podéis imaginar Hemos vuelto a ganar la Liga Turca Otra vez con 90 puntos Y sí Estamos en la final de la Champions Yo no me lo explico Conseguimos pasar como segundos En el grupo con Leverkusen Dinamo de Zagre Brujas y tal Y estuvimos sufriendo bastante la verdad En octavos nos cargamos al Bayern de Múnich No me expliquéis cómo En cuartos de final Nos cargamos al Manchester City Que ando 2-2 Y 3-2 en Turquía Y en las semis Nos cargamos al Paris Saint Germain Tremendo Así que nada Vamos con la final de la Champions Y el Inter va con Sommer, Danfries, Castelo, Luqueva Que creo que es Bastoni, Bisec, Di Marco Salano, Lukamavinga, Varela, Lautaro Y Samu Morodion Os recuerdo que uno de nuestros desafíos Después de esa primera temporada Donde ganamos el triplete Era ganar al menos una Champions En las siguientes temporadas Así que lo tenemos en la palma de nuestra mano Y a ver qué tal la final de la Champions No me lo puedo creer La hemos ganado al Inter de Milán Oye, esto es mentira Oye, no me lo puedo creer De verdad Es increíble este Fenerbahce La facilidad que tiene para ganar Cualquier tipo de partido Es una locura Es verdad que es un equipo Que, oye, puede pelear por la Champions Pero me sorprende la facilidad Con lo que lo ha hecho Aunque bueno, también es cierto Que con los 33 goles de Lukaku Los 25 de Chanuzu 19 goles y 17 asistencias De Szymanski 12 y 12 de Fred 11 de Enremor 10 de Sahin Con esos datos Cómo no vamos a optar al triplete Qué maravilla De verdad Vamos con la cuarta temporada Y a ver cuánta pasta nos dan Para ver en qué podemos reforzar Y para este año Tenemos 66 millones No es demasiado Y digo no es demasiado Porque más o menos Lo tenemos que repartir En dos fichajes Así que a ver Qué se me ocurre Y por 34 millones Llega Rudiger A la defensa del Fenerbahce Tiene ya 33 años Así que entra perfecto Eso sí Para la llegada de Rudiger Hemos tenido que vender a Becao Para traer ahora A un nuevo lateral izquierdo Que ya veréis Que va a estar bastante divertido La verdad Y es que Acuña Tiene ya 34 años Está yendo hacia la baja Y su contrato se termina Por lo que quiero reforzar Esta posición Eso sí Tremendo fichajazo Que fue en su día El huevo Acuña En la primera temporada Es tremendo este tío Y es que por 17 millones Más Acuña Llega Robertson Al Fenerbahce Me vais a decir Que esto no es una pasada De equipo Vamos con la temporada Y a ver qué logramos hacer Porque os recuerdo Que en los nuevos objetivos Que nos hemos puesto Estamos a tan solo Una liga De cumplir todos los objetivos Con Jose Mourinho Y su Fenerbahce Así que vamos a empezar A simular Y hemos llegado A un nuevo final de temporada Espectacular Pero vamos Increíble Y es que ya hemos completado El desafío Porque hemos logrado Ganar una nueva liga 4 de 4 Que hemos disputado Qué barbaridad Eso sí La Copa Turca No la logramos ganar Porque creo que caímos Como en cuartos de final No incluso antes En octavos en penaltis Contra la Danías Pero yo esto Es que sí Que no llego a comprenderlo De ninguna manera Y es que hemos sido Campeones de la Champions Contra el Manchester City Y esta vez Por segunda temporada consecutiva Es decir Hemos jugado modos carrera Que si con el Chelsea Con el Bayern Con el Barça Con el Real Madrid Y con cualquier equipo Y no hemos sido capaces De ganar muchas veces La Champions Llegamos en dos temporadas Con el Fenerbahce Y ganamos las dos Y por si acaso Os quedaba duda También ganamos La Supercopa de Europa Contra la Roma Esta vez en penaltis Y vale que tenemos Muy buen equipo Pero no es mejor equipo Que otros que hemos tenido Para poder ganar La Champions Dos temporadas consecutivas Pero sobre todo Vime tenéis que explicar Lo de este muchacho Lo de Simansky 92 de media Pero que ha pasado Con este hombre Pero por qué es tan bueno Tanto potencial tiene Por no hablar de Fred Que está en 85 de media O de Livakovic Que está en 88 Y estoy viendo Y estoy viendo que las estadísticas Son brutales Son 31 goles De Simansky 26 de Chan Usun Haciendo los dos Dobles dígitos Son 20 de Lukaku Y es verdad Que no hemos tenido Demasiados más goleadores Por así decirlo Se han repartido Mucho los goles Pero porque también Hassan Sahin Ha estado bastante tiempo Lesionado Por ejemplo De hecho este final de temporada Se lo ha tirado Entro lesionado Y el resto de jugadores Pues ya estáis viendo Que han ido aportando Al menos un gol Vaya absoluta barbaridad De equipo En fin Os dejo este modo carrera Que seguro que os flipa Hay que engajarlos Para que se adecuen En el sistema de maresca Y para ello Vamos a utilizar Este tipo de 4-3-3 Un poco extraño Las tácticas de esta formación Las tenéis en la descripción